Recordemos juntos el programa del viaje de nuestro G-Code, este viaje tan especial que marcó un antes y un después en el corazón de cada uno de nosotros que hemos seguido de cerca la conexión entre Jimin y Jungkook. Fue un viaje repleto de momentos mágicos, de instantes cargados de una química tan palpable que parecían llenar cada rincón del espacio que ambos compartían, esa conexión, esa forma en la que sus miradas se encontraban como si todo el mundo se desvaneciera a su alrededor, es algo que no podemos simplemente ignorar. Aunque como sabemos muchos hayan intentado minimizar sus acciones y los momentos que compartieron, todas estas maneras de querer hacerlo fueron en vano. A pesar de los esfuerzos de quienes deseaban otro protagonista en lugar de Jimin al lado de Jungkook, aquellos que buscaban imponer sus propias narrativas, la realidad siempre brilló con una fuerza insuperable, Porque los momentos compartidos entre Jimin y Jungkook no solo hablan de la cercanía, sino de algo mucho más profundo, una complicidad que no necesita palabras, un entendimiento mutuo que trasciende cualquier barrera. Hubo quienes intentaron cuestionar estos instantes únicos, afirmando que Jungkook estaba siendo de alguna manera forzado a participar, llegando incluso al extremo de sugerir que estaba triste o deprimido por viajar con Jimin, cuando según estas personas, Jungkook quería viajar con otro integrante. Estas personas al parecer tienen la realidad tan alterada que creen que lo que ellas piensan es lo que Jungkook siente, y cuando se dan cuenta que no es así, lo atacan. Pero como siempre digo, el Jungkook se encarga de silenciar esas voces, con una verdad que no puede ser ignorada. Porque durante ese viaje, mientras ambos se encontraban juntos en un yate, rodeados del cielo y el mar, Jungkook, con una sonrisa que iluminaba todo, gritó al viento palabras que resonaron en el corazón de cada uno de nosotros, y hizo que las mentiras de las vecinas se fueran por la borda, y hizo que las mentiras de las vecinas se fueran por la borda. Jungkook gritó, esto es libertad, me siento libre. Esas palabras no fueron simplemente un comentario al azar. Jungkook no solo se refería al entorno, al cielo despejado o a la tranquilidad del mar. Su libertad tenía nombre y rostro, Jimin estaba dejando en claro que la verdadera libertad, la que él anhela y atesora, es el simple hecho de estar al lado de Jimin, compartiendo esos momentos únicos y sinceros. Y no solo eso, sino que en ese mismo instante, la complicidad entre ambos se manifestó de una manera aún más evidente. Mientras disfrutaban de los momentos juntos, mientras sus miradas y sonrisas hablaban por sí solas, Jungkook proclamó algo que dejó sin palabras a quienes dudaban. Esto es romántico, esto es lo que significa romanticismo, fue lo que dijo. Esto es una declaración que no solo cerró las bocas de aquellos que querían restar valor a su conexión con Jimin, sino que también selló para siempre un capítulo inolvidable en la historia de ambos. Porque no hay mayor prueba de autenticidad que las palabras que brotaron del corazón de Jungkook, Jungkook, quien en ese momento habló con la verdad más pura y simple. Las vecinas quedaron una vez más en evidencias. Aquellas que intentaron desacreditar estos momentos, que se empeñaron en crear narrativas falsas sobre obligación o sumisión por parte de Jungkook, vieron como la misma realidad les devolvía su karma. Jungkook, con su espontaneidad y sinceridad, les hizo caer de su nube una vez más, recordándonos a todos que no hay mayor poder que el de la verdad. Es imposible no emocionarse al recordar esos instantes, verlos juntos, acariciándose con gestos suaves y llenos de ternura, disfrutando de la compañía mutua, con sonrisas que hablan más que cualquier palabra, es un recordatorio constante de que lo verdadero no puede ser ocultado. Jimin y Jungkook en ese viaje no solo compartieron un destino, sino un momento de libertad, romanticismo y un amor en su forma más pura. Y así, el mejor karma para aquellos que dudaron, siempre será Jungkook mismo, con su manera de expresarse, con su capacidad para mostrar al mundo lo que realmente siente, porque al final, las verdades que nacen del corazón, no solo silencian a los incrédulos, sino que nos llenan de satisfacción, a quienes hemos creído en ellos desde el principio. Su conexión, su libertad compartida y su romanticismo, son un testimonio vivo de lo que significa el verdadero amor. Y eso nadie puede negarlo. La razón por qué nosotros aclaramos esto, es que sé que muchos recuerdan, que cuando hubo páginas, especialmente japonesas de mucho renombre, que se aventuraron a hablar sobre el próximo proyecto del G-Code, haciendo referencia a este viaje, llamaron a este viaje romántico, calificaban las acciones de Jimin y Jungkook, a través de los adelantos de romanticismo, diciendo que esta dupla, era definitivamente romántico. Aquel calificativo, no fue de agrado para las vecinas, quienes no pudieron, evitar hacer notar, su incomodidad y molestia, y no pararon en denunciar, aquellas páginas, logrando que más de una, eliminara su artículo. Esto de alguna manera, solo evidencia, la envidia que sienten por el G-Code. Ellas en el fondo, desean que el shit el cual apoyan, tenga esa conexión, compartan esos momentos, que Jimin y Jungkook comparten. Lamentablemente para estas personas, aquello nunca se cumplirá. La conexión del G-Code es única, y sobre todo, nadie podrá nunca imitarlo, porque ellos son reales y auténticos. Aunque les duela aceptarlo, aunque en su realidad alterna, ellos aseguren que Jimin y Jungkook, no se llevan bien, la verdadera realidad, y la única, es que el G-Code se ama, se respeta y se admira. Y durante el programa de viajes, hay muchísimos momentos, que confirman aquello. Podríamos hablar horas, de aquellos momentos. Por ejemplo, cuando Jimin y Jungkook jugaron, a que se daban respiración boca a boca. Cuando ambos durmieron, en la misma cama. O cuando Jungkook, al ir a levantar a Jimin, se acostó junto a él, abrazándolo por detrás, palmeándolo en la espalda baja, e incluso acariciando sus piernas. Jimin y Jungkook dejaron en claro, que su conexión, trasciende cualquier límite, y va más allá, que una simple amistad. Aquello no es del agrado, de todas las vecinas. Porque como siempre, simplemente sienten envidia, de nuestros chicos. Pero los entiendo, si yo apoyara a otro shit, que no fuera el G-Code, también sentiría envidia del G-Code, porque son tan auténticos, y lo transmiten, que ellas no pueden ni creerse, su propia mentira. Ahora, si quieres que hable, de todos los momentos del G-Code, déjalo en los comentarios. Como mencioné anteriormente, hay muchos momentos, de los que podemos hablar, de Jungkook cocinándole a Jimin, el G-Code compartiendo cama, acariciándose, pasando un momento agradable, sonriendo entre ellos, entendiendo sus propios chistes, aclarando que ambos, son los únicos dueños del programa, y que las personas, que aparecieron después, o aparecerán, son simplemente invitados. ¿Y por qué digo aparecerán? Porque los que vimos, el programa completo, escuchamos que Jungkook, dijo que quisiera hacer, este tipo de programas, junto con Jimin, hasta que tuvieran 50 años, un programa especial, de ambos, no mencionó, a los demás miembros, claramente, podrían ingresar, como invitados, en diferentes viajes, pero como Jungkook, lo aclaró, en todo el programa, él y Jimin, son los únicos dueños, y protagonistas, de aquel programa, de viajes, el resto, que se involucre, o se involucró, son invitados, que ellos estiman, y respetan, pero solo aquellos, invitados, no hay más dueño, del programa, que Jimin y Jungkook.